Ahí está, mmm, unos tres chicos con cara de Blaze porque somos re pelotudos Venimos en visita de la mansión alocada de la gada dicta de pelotudos en Uniboss Ah, pero estamos en sección Bueno, estamos acá en Minecraft en un survival, estamos en construcción de esta mansión loca Y ellos van a ser las víctimas de mi fuego mortal, o sea, todavía no lo terminé Pero hice un pequeño juego abriendo este vidrio Entren chicos, acá empieza la aventura Vamos, tírense, tírense cojín, dale que quiero grabarte a vos tirando Vamos, se tiran Vamos, o sea, acá tengo mi granjita, mi linda granjita de are de caña de azúcar, muy lindo, muy lindo Recíntelo a morir, tío Yo también, yo también NOOOOOO Se cayó Entra, entra Con que eres el camino, John Si quieres irte, sigue el camino O si volviste... Fin de camino, elige un camino Vení, vení, Joaquín ¿Qué es esto? Tenemos que ir todos juntos, vengan, vengan, vengan A ver, elijan un camino entre los dos botes ¿Qué es este? ¿Qué es este? Bueno, vayamos primero a la izquierda, así grabo yo en una, no puedo grabar en los dos Joaquín A ver, vengan este Bueno, a ver, yo te sigo, Leo Yo te sigo Seguí querido, a ver Dice Sigue el camino para volver También he equivocado Jajaja Troll La izquierda es la equivocada, así que vayan a la derecha Te toca Vamos, vamos, suban Tírale Jajajaja Que estiroso Agua, 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 estiroso Mierda Vamos, corren, 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 que no es buenismo Lo reviví Haz eso, tengan comida a mano porque van a perder Esto tengo, esto tengo Ah, bueno Mira lo que hay allá No me fío, pero bueno Frank, aquí no hay nada Aquí tampoco es para los delitos Jajaja Jajaja ¿Qué? Ah, espera, espera que Joaquín murió Oh Yo lo sigo a ustedes Joaquín, pero quítate Yo no veo nada Que Joaquín no le quita Tapar Yo lo estoy viendo Jajaja ¿Por dónde es? Qué mierda Quítate Joaquín Eh, bien ¿Por qué tenés tú? Pasen de uno en uno Tienen que pasar por ahí arriba Vamos Bien, bien, ahora vos Joaquín Espera, espera Leo, espera No avance, no avance Así vamos todos Pero como mierda, paso Así Vamos señor Blaze Tú puedes Ah Vamos Leo, lo alentamos Joaquín, Joaquín Me está pidiendo en serio la lente Joaquín, dale Dale Joaquín, dale Eh, yo voy chisteando aquí Más que no me confío en nada Si tío, yo tampoco Por ahora no hay tiempo más confiando Salta, chiste tío, o sea que me muero Ahí dice salte, 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 salte Vamos, vamos Joaquín Se muere Vamos Leo, tú puedes Uy, mierda Está bien Ay, que no agarre el empaño No, no sé si es que Salte de primero a uno Dale Vamos Joaquín Ahora vos Joaquín muere Tú puedes, saca la cabeza Dale, dale, saltá Es que me da... No, me da miedito No, no se llegó No se llegó No se llegó No se llegó Mira, nada Vamos Joaquín Vamos Mira Joaquín No, 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 no Ya se como se hace Joaquín lo hizo, boludo Joaquín lo hizo Joaquín lo hizo Así es, ok Mira que Joaquín lo haya hecho Ah Mira que Joaquín lo hice mal Así El propio creador El propio creador ha sido muerto El propio creador ha sido muerto Crea el propio para el culo y se muerto Pero porque me cuesta Me cuesta Pero voy a dar tu propio mapa Bueno, se llegó Bueno, se llegó Mierda Me está diciendo que sí te ca... A ver, Leo Jodeme que te caíste No voy a ir a hacerlo, la verdad Se cayó también Ahí viene Leo Yo lo voy a ver como salta Leo Que la lava quema Quítate Joaquín No 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 Seguro que sí llega A ver, te quiero hacerlo vos Si Espera Espera, espera, yo lo había hecho Yo lo había hecho No se llega Es mentira Si, yo le hice Mira, lo voy a hacer por ustedes porque Parece que... Que... Me siento re patético Leo, se quemó de vuelta Leo, que la lava quema ¡Oh! ¡Vale! Salté, ¿viste? ¿Viste que funciona? Iván, ¿tás seguro que esto se pasa? Pues todo chequeado Estira ¿Cuántas veces le hiciste en cuanto hiciste? Mirame, mirame, mirame ¡Toma! ¡Toma! ¿La escalera es fácil? Si, es fácil la escalera, tienen que solo saltar bien Nada más Dale, Iván, digo, Joaquín dale ¡Es imposible Iván! Es verdad Iván, es que... es que más de un bloque no se puede saltar O sea, cuando no... Yo se lo hice recién a Joaquín, yo se lo grabé y se lo hice Mentira, no hiciste Si, Joaquín, te lo hice todo Te voy a mirar Te voy a mirar El de la lava es una estupidez, si es muy fácil, te digo el otro No es gracioso, loco, porque que pongas un salto que es imposible a mí no me da gracia Leo, no te estoy mirando Yo lo hice, y yo lo hice Ah... ¿De dónde salió usted? ¿Qué mierda? Iván... A... Se... Aguantá Pues nada tío, me voy Con nada tío, no me acercan, hasta luego, me voy a hablar así de serio ¿Me podés mandar? ¿Me podés aceptar? ¡Puto tp! Si te caes... Si te caes, me salgo En tu cara Mírame, mírame, soy el hombre araña Soy el hombre araña, ¿viste? ¿Viste que se puede? No se puede No es tan difícil Sí, es difícil Pero es que tú ya sabes cómo hacerlo No es chingoso Es como lo que se hizo con la lava y todo Joaquín, ¿por qué me mandas hasta abajo? Joaquín, ¿por qué me mandas hasta abajo? Ay, me caí Muy bien, ¿eh? Muy bien, loco Joaquín, ¿por qué me mandas hasta abajo? Sigo esperando la puta respuesta Pero si no sé por qué se mandó abajo No te ríes, no es gracioso Que te va a un clic de sacarte la llamada ¿Qué es eso, no? Pero tío, si te vas a poner la trolea Nada, tío Y más me da la y me salgo, ¿va? En serio ¡Plan! ¡Mande abajo de tierra! Al principio sí pasa Pero después ya te carga Sí, estoy esperando Y todavía no me carga nada Ahora mandame, Leo Que ruda brisa, tío Joaquín lo hizo Pero eso es mierda Nada, tío Dale, Leo Ya te va a salir Ya te va a salir Oh, lo hizo Leo Vamos, Leo Lo hiciste Hola, Leo ¿Te ha gustado el juego? Eh, ¿qué rompió mi melón? Pedazo, hijo de puta ¿Qué les pareció el juego? Eh, 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 eh Buena mierda Ya sacó la espalda Sinceramente No mierda Sinceramente Sinceramente No mierda Es que estuvo bueno Estuvo bueno, pero Sabes que, Iván, yo te voy a hacer una cosita muy buena Métete en tu mapa con el culo Iván, ¿sabes cabo? Ven aquí, ven aquí Ven aquí Sígueme Y vamos a mostrar lo que pienso de tu mapa ¿Me sigues, no? Sí, te estoy siguiendo ¿Estás grabando esto, no? Sí, lo estoy grabando Mira, yo te voy a decir lo que pienso de tu mapa ¿Qué vas a hacer? Es verdad que quiero verlo Aquí ya sabes ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 Dame, dalo Dámelo ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo Leo! ¡Dámelo! 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 ¡Nooo! y va a ser temblor damelo a tu apelo ya la tiré de más tarde que hijo de puta sabes que opino no? ay hijo de puta no 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 mira 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 oh León le ha crecido bueno y como ahora tuvimos bastante tiempo de sobra vamos a ver las casas de mis amigos acá vamos a empezar con el con cual empezamos? con la de Joaquin bueno vamos yo voy a hacer el que dice los detalles es una puta casa donde hay un millón de árboles es una casa donde él se encarga de romper madera hacer todas mierdas para sin sentido y bueno y vamos a presentar su casa muy hermosa tiene una alfombra de lana roja y bueno y eso y tiene sus cofrecitos acá arriba con cabecitas de slender y de blake y eso es todo eso es la casa de joaquín muy hermoso y bueno ahora vamos a la casa de leo leo tiene una casa donde tiene putas decoraciones putas de gays mi amigo es bueno y acá tiene una linda fuente con florecitas y bueno y acá tiene un tremendo pasillo un pasillito vamos leo guíanos cuéntanos que hay en tu puta casa bueno de este lado está la casa de un amigo y de este otro lado está mi casa me dejan pasar leo porque no muestras tu segundo piso tengo un segundo piso que para muchas decoraciones donde bueno voy a poner ya verán qué cosas aquí tengo un patio en plan para almorzar y todo eso y ahora viene la parte bueno más importante no pero es la más aquí obviamente esto tiene que estar cerrado es que es por seguridad tu la abres y de aquí puedes elegir hacia donde tirarte o te tiras al agua esta te tiras para suicidarte o te tiras a esta otra agua bueno ahora hay otra parte de la casa ahí está en la punta madre ahí está en la punta madre ahí está en la punta madre bueno a ver tienen que pasar caminando si no insistea ni nada no yo no sufteo yo soy bien mierda se murió Javi ah paso yo primero bueno dale yo paso hola que hace opa casi me caigo ah vamos ahí está a ver subiendo subiendo y próximamente aquí va a haber como una ah ya verán ya verán ya verán próximamente va a haber algo que lo vamos a grabar junto con la mansión así bueno señores recicidamos bueno dale chau hasta la próxima espera espera que vamos con F5 mirando así hasta la próxima me rompí la cola si chau ay no que me muero gracias Joaquín por el hacha me encantó mucho no entró a mi casa hijo de puta hijo de puta hijo de puta y la agracias a un 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 ¡Suscríbete!